Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Chicas, ¿qué se llaman? Carolina Magnaterra y Sofía Fernández y vienen por Una muchacha incendia la noche Creación colectiva del grupo Nuevo Drama En base a los textos y poemas de Alejandra Pizarnik Ese libro gordo y grande le hicieron de goma que la tapa es blanco y negro La de los diarios más que nada Nos basamos en los diarios de Alejandra Pizarnik que también es un libro muy gordo ¿Y quién dirige todo esto? ¿Leonardo Ismael Fabrici? Sí, Leonardo Fabrici y Verónica Iglesias ¿Cuál es el segundo nombre de Leonardo? Ah, nunca nos lo dijo Nunca nos lo dijo Leonardo Jorge No, Ismael ¿Ismael? No lo quieres decir Ya, ya lo estamos llamando Víctor dijo que vos del segundo nombre es Ismael Vamos a mandar una canción de Ismael Serrano Un mensaje ¿Son nada más que ustedes dos? No, con Micaela Forestier Está Micaela Forestier Micaela Forestier es también la que está dirigiendo Jaura Así es Jaura, digo Jaura Dice, paga la prata Jaura, me quedó eso y ahora en vez de decir Jaula digo Jaula También están en esa obra Ustedes no, pero Micaela sí Micaela sí Es la que dirige Jaula Pero ahora vamos a hablar de ustedes Perfecto, cuéntanos un poquito de qué se trata esto Cuánto hace que están Estamos hace bastante tiempo Fue un proceso largo Una creación colectiva Viste, te lleva otros tiempos Mucho de investigación De lectura Este libro gordo que decía recién Víctor Lo devoramos También viendo documentales Bueno, toda la información que nos llegaba de Alejandra Nosotros la recibíamos Para el que no sabe, Alejandra Pizarnik Una poeta argentina ¿Se limpió? Sí Ah, sí Bueno, se limpió La manera de decirlo La manera de decir que Bueno, ya no está más Bueno, pero se suicidó también es como Acabó con su vida Acabó con su vida Me gustó Porque yo fui un poco más así Yo me parece que pienso en sí Un poquito más brusco Bueno, se limpió Se limpió Bueno Entonces quería como decir Ah, no está más entre nosotros Claro Vos decís, se suicidó ¡Ay! Sí, sí, drama, drama No, no me digan ¿Qué pasó, Sciorco? ¡Ah! No podía más con su vida, pobre A los 36 años se suicidó ¿Y cómo? Con pastillas Hace con al, ¿no? Sí Sobredosis Se dio con todo ¿Por qué ponen esa cara? ¿Viste lo que hicieron? Dicen, sobredosis Y ponen paras Como diciendo vos No, pero O sea, el tema es que lo intentó De otras maneras De muchas maneras Hasta que, bueno Bueno, esa fue la que La más efectiva La que logró Y ustedes, ¿qué? No queremos hacer apología De suicidio Pero nada ¿Y la obra refleja eso? Refleja No, su vida Su vida en realidad Su vida en general Me parece Como que los dramas Que la quejan Son como súper universales Nos dimos cuenta Que las cosas Que le pasaban a Alejandra Y todo lo que Ella no podía De alguna forma superar Eran los mismos Que nos pasaban a nosotras Es lo que le está pasando A ustedes ahora Reclanténselo Ya lo planteamos muchas veces Dijimos Los 36 es nuestro límite Yo ya lo pasé Yo ya lo pasé Si el año pasado No me suicidé Listo Ya está, chico No En realidad Nos dimos cuenta De cuando íbamos Leyendo los diarios Porque los diarios Es muy personal Más allá de que Ella escribía Poéticamente Hablando O sea Escribiendo en sus diarios También había poesía ¿No? Pero En su día a día Podíamos ver Que eran cosas Que nosotros decíamos Ah, pero nosotros También tenemos este conflicto También nos replanteamos Esta cosa De vivir en sociedad De lo cotidiano A ella le costaba mucho Poder Vivir como cualquier otra persona Ella Lo único que le interesaba Era escribir Ese era su mundo Después tener que No sé Lidiar con No sé Pagar las cosas Ir a trabajar Para ella Eso era una pérdida de tiempo Como cuestiones Que a todos Nos pasan De alguna manera u otra No todas al mismo tiempo Sí, sí, sí Digo Nos ha pasado de todo Estuvimos dos años y medio Entre lecturas Y Todo eso Trabajaron Obviamente Llevó todo un laburo Bueno, también Sí, analizar De qué tema queríamos hablar Entonces eso Porque es bastante amplio De la infancia Bueno, los padres La relación que tenía Ella con No sé Con la literatura Hay como varios temas Que se plantean en la obra En forma de De imágenes Que nosotros Fuimos logrando A medida que Fuimos trabajando Como que tomamos Tópicos universales Pero en palabras de ella Porque todos los textos Son de ella ¿Cuánto hace que la están presentando ya? ¿Ya la presentaron? Sí, sí, sí Estrenamos el 18 de junio Y estamos De cuatro funciones ¿No? Sí ¿Esta es la quinta o la cuarta? Sí, la quinta La quinta ¿Dónde? Y van a estar entonces En La Pana En la panadería Siempre es en la panadería La Madrid 544 Viernes 21 Y 28 21 horas ¿Les quedan esas dos funciones ahora? ¿O sigue? Después seguimos ¿En el tablado? No En la panadería En la panadería Sí Sí, firme, firme Tenemos una puesta armada Para la panadería Y bueno Después va a haber una modificación Para otros espacios Está bien Y otros lugares Queremos seguirla Rolando un poco Tenemos Ahí Nos olvidamos de mencionar A Daniela Márquez Que es nuestra asistente Ah, perfecto Para no dejarla fuera Para no dejarla fuera Pobre Daniela Que la una también Podría estar escuchando Sí, estas no me dijeron nada Y yo porque La asistente de dirección Es uno de los personajes Que a veces está ahí Es como un ser turbio Que anda ahí dando vueltas Y que no puede opinar mucho Porque dice A mí me parece Tiene que decir Y es un garrón Porque el director Es que decide Pero el asistente dice A mí me parece Creo Que daría mejor Esa luz allá No 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 No, no Pero es una opinión Desde mi humilde Posición de asistente de dirección Bueno Pero por eso Está bárbaro Que lo hayan nombrado No, no, no Porque ya nombramos a todos Antes trabajan un montón Los asistentes Todos, todos trabajan Trabajan más que todos Porque tienen que armar todos Preparar Y el director dice Las luces El sonido Sí señor Sí señor Sí señor Y después puede ver Su novela favorita Y comer Preparar un pollo Para todos Bueno chicas Vamos Perdón ¿Puedo decir algo? Perdón Siempre se interrumpo A mí me gusta interrumpir a la gente Ah, bueno Ahora Estás recibiendo De tu propia medicina No, porque cumplimos 25 años Como grupo El grupo Nuevo Drama Este año 25 años Y 5 años Como centro cultural Entonces bueno Queremos recordar Que este año Estamos de fiesta Que se acerquen a la panadería Que vean todas las cosas Que se Que en la fiesta esta Van a cambiarle el nombre A la sala Pato Espaltro Por Julio Tevez ¿Se sabe eso algo? Acá la cara de sorprendida No, no creo que sea Ese el caso No Ojo El pato Es el pato Y Julio seguramente Tendrá su lugar Adentro Adentro del lugar Seguramente Lo tiene siempre Julio Julio está ahí Siempre presente Julio era un actor De acá de Bahía Que tenía más años Que el caracú De actuación Porque el tipo Había actuado Y había dado teatro Un grosso Pensé que ibas a tirar No, no, un grosso No, no, un grosso Un ser increíble Julio Tevez Como actor Y como persona Y un integrante esencial Para la panadería Se fue a actuar a otro lado Ahora Se fue a actuar a otro lado Porque allá arriba Dicen que hay también Para actuar Hay de todos Los que se mueren Bueno, fue un personaje Esencial para la comedia Para que la comedia Municipal exista Para que la asociación Argentina de actores Acá exista también Es una persona Muy importante Para los teatristas Y para, bueno Para nosotros Principalmente Volvemos a repetir Para cerrar Otra vez Perdón No, por favor Vos no me pidan Perdón a mí Vamos a decir dos días No, no, no Yo soy el que le gusta Interrumpir Estás recibiendo Tu permiso Sí, sí Viste Aparte Vos sabés que íbamos Juntos a la primaria Sí Yo le veía cara conocida Hoy le decía Allá Ese colegio Viste De los curas Que nos cagaban a palo Viste cuando yo te decía Nos cagaban a palo Eh, los curas que Los de jabón Los de allá de San Francisco Los de San Francisco Somos de la misma escuela Sí De San Francisco Así quedamos Andaba desnudo Así quedamos Repartiendo alimentos Eso lo enseñaron en San Francisco A interrumpir a la gente A interrumpir Claramente Claramente Vienen de lo mismo Bueno, volvamos a lo mismo Ya sabés Vuelvan a vender El producto que tienen Este fin de semana Y el otro Así Ya podemos decir Dar por terminado Ya mirá las caras De mal humor que hay O sea, están todos dados vuelta Enojados Ahí está el señor Marcos Marchigiani Marcos Marchigiani Están los fantabolósicos Sí, músicos Todos músicos ¡Eh! Gente como quiere No solo los niños Los quieren Bueno Estamos los viernes A las 21 horas Una muchacha incendia en la noche Texto de Alejandra Pizarnik El viernes que viene también El 28 A las 9 de la noche 9 de la noche En la Madrid 544 Centro Cultural La Panadería Los invitamos para que vayan A ver la muchacha Y un montón de espectáculos Que se están haciendo ahora Por las vacaciones de invierno Para los niños Para adultos también Ahí está Voces ¿Qué más está? ¿Cómo vende la panadería? Estamos vendiendo una muchacha ¡Ah! Bueno La vendemos todo La vendemos todo Estamos en la parte Bueno ¿Podemos hacer algo? Les puedo pedir algo Vaya la gran muchacha Se puede hacer Hoy no Porque hoy hay de todo Y tenemos un montón Pero la semana que viene El miércoles que viene ¿Podemos sortear dos entradas Para ir a ver esta obra? ¿O tienen que consultarlo con Ismael? No, podemos sortearla Ismael por ahí Porque a veces dicen ¡Pasaron por alto! ¡Las palabras del director! Entonces dicen No, pero fuimos a hablar a la radio Y nos enganchó Ese hombre que antes tenía barba Nos enganchó Viste cómo es Víctor Viste cómo es Víctor Víctor Que salga a tirar barba Sí, y bueno Porque en la Panadería Estamos trabajando también En la Madrid 544 Los abuelos no mienten Los abuelos no mienten Víctor Presa Todos los días A las 15 horas ¿Usted quiere ir? Hoy hubo cola Hoy hubo cola Hay entradas Mirá Entradas y salidas Porque ya que la manguea A las chicas ¿Quién? Vos Ellas están ahí Ellas son parte de eso Hoy gritaba una Que se llama Jorgelina ¡No vino nadie! ¡No vino nadie! ¡Uy sí! ¡Hoy se armó! 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 ¡Hoy se armó un poquito! Chicas, muchísimas gracias Por haber venido Gracias a ustedes Las esperamos de vuelta En otro momento Y la semana que viene El miércoles que viene Le damos más manija a esto Perfecto Y sorteamos las entradas Por supuesto Le damos y sorteamos Dos entradas Dos entradas Dos entradas Dos entradas a las nueve Dos entradas a las nueve y media ¡Ah! ¿Cuántas funcionan? Muy caras Vale, miércoles que viene Sorteamos dos entradas Así que vuelvan a escuchar El miércoles que viene Y después le mandamos a ustedes Los ganadores por inbox ¿Habían dicho? Sí Por inbox Y ustedes después cuando vienen Dicen Sí, ¿cómo te llamás? Juan Carlos Lanús Adelante, Juan Carlos Lanús Nos vamos a ir Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1